Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo de un nuevo juego, Plantas contra Zombies. Sé que el juego no es nuevo, pero bueno, al canal sí que es nuevo, así que por eso arriba nuevo juego. Así que nada, voy a echar unas partiditas en el inicio y si apoyáis mucho el vídeo pues lo seguiré jugando y lo seguiré trayendo al canal por traer un poquito más... pues juegos diferentes, ya sabéis. Y nada gente, pues suscribiros, dejar un like, comentar, compartir y activar la campanita para que siga trayendo contenido diferente al canal y perdonad por el audio, pero es que lo estoy grabando desde la tablet y no desde el ordenador. Así que nada, ¡vamos al lío! Vale. Plantas contra Zombies 2. Un montón de plantas que no conozco del 1. Bueno, por probar a ver qué. Lo estoy grabando desde la tablet, así que no sé cómo se escuchará ni nada. Imagino que será un tutorial como siempre en estos juegos. Vale. Not bad. Venga, por faena. Toca el sol para recogerlo. Muy bien. Bueno, pues esto es el mismo sistema que Plantas contra Zombies 1. Básicamente. Otra planta. Muy bien. Y bueno, podemos hacer que vaya un poco más rápido. Sí. Y ya está. Yo tampoco tengo... Vale, otra. 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 ¿Puede ser el tutorial más malo de la historia? Penoso. Vale, hemos desbloqueado el sol, pero... Hasta aquí, pues como Plantas contra Zombies 1, la verdad. Ahora nos bloquearán estos dos, ¿ves? Y ya está. Y venga, velocidad. A por soles. Que cuantos más soles tengamos, pues más bichos podemos tener. Esto de aquí, esto de aquí, me llevamos este. Otra plantita. Yo me salía a dejar, me acuerdo, dos líneas de... Para soles. Al menos mínimo dos líneas de soles. Y luego ya lo demás sí que lo dejaba para plantas. Al menos es lo que yo recuerdo que hacía yo en mi momento cuando jugaba, cuando salió... El Plantas contra Zombies 1 hace muuucho tiempo. Pues ya está, ¿no? Desbloqueamos la nuez o la patata, no me acuerdo qué era. La nuez. No sé por qué, recuerdo que era una patata. Pero es una nuez, sí, sí. Bueno. Ya a ver si nos desbloquea todo, no. Vale, pues soletes. Otro solete. Vale. Dime oleada. ¿Por dónde vienen? Por aquí. Uno. Dos. Con el casco, que son más resistentes. Entonces, vamos a empezar a poner doble y patata. Bueno, nuez. Al final lo voy a llamar todo el vídeo patata en vez de nuez. Por hacer el tonto. Y tenía un reser, me parece, que se iba... Aquí todavía no me están atacando. Yo voy a dejar cuando me ataquen. Que esa nuez, en verdad, está muy mal puesta ahí. Pero bueno. En la ronda final, no he puesto ninguna aquí. Otro aquí. He puesto dos. Pero aquí me vienen tres. Creo que va a ser... Buena opción. Meter doble nuez ahí. Y ya está, en verdad. Qué pete. Si ahora ya... Fácil. Muy fácil. Pero en un momento. Ahora ya se nos va a desbloquear a lo de arriba y a lo de abajo del todo. Y apañado. O sea, hasta aquí la mina extraterrestre como en el Plantas contra Zombies 1. La verdad que no veo mucha... Diferencia. Así que nada, gente. Recordad suscribiros, dejar un like, comentar y compartir. ¿Vale? Que estoy grabando esto desde la tablet. Y pues así me apoyáis un poquito... A que siga trayendo contenido. Vale... Se me va a complicar aquí la cosa. Bueno, estos van a hacer Puma ahora. Así que nada me preocupa mucho. Vale. Son los del casco. Que es para que veas un poquito cómo funciona. Y los voy a poner por aquí. Tarda un ratito, ¿eh? En... En estar disponibles. Así que lo ideal sí que va a ser... Poder petarlo lo máximo posible. ¿Ves? Pumba. Pim-pam. Vamos a por más soletes. ¿Se me va a complicar la cosa aquí arriba? Sí, parece que sí que se me va a complicar. Y he puesto donde no debería de haber puesto. Ahí. Venga. Y detrás una de estas. Necesito más soles. Vale. Otra de esta. Me acuerdo que de estas, de las plantas verdes... ¿Qué es esto? Esto sí que es nuevo. Iba a decir que las plantas verdes había una que era triple o doble. Era muy guay. Coltapulta. Lanza coles al enemigo. Vale. Una catapulta de coles. Not bad. Y las tumbas. Las tumbas estas me acuerdo que lo que hacía era... Te aparecía aquí gente. Mucha gente... Zombies. Ya me entiendes. Vale. O sea, lo ideal sería reventar esto cuanto antes. Pues cuanto antes lo reventemos. Vale, a ver. Se me complica la cosa. Ahí. Coltapulta ahí. Ah, la... Bueno. Eh... Una gorda... ¿Tengo en todos los lados? No. Abajo no tengo. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Otra patata. Bueno, otra nuez. Y... Yo creo que ya está bien, ¿no? Algún solecito más. Pero para... Un poquito... Retener un poquito lo largo. Esto. Vale. Voy a poner una de estas por ahí. Ah, bueno, ya la está. ¿Qué es esto, esta botella? What? Hola, vecino. Toca para... Me pasas salsa picante. Eh... Llevo mucho tiempo aguantando este taco. Qué asco. Creo que llevo mucho tiempo aguantando el taco. Eso fue increíble. No volver a comerme ese taco. Necesito mi máquina del tiempo. Eh... Vale. El DeLorean de plantas contra zombies. Mi nombre es Penny. Y yo soy Dave el Loco. Pero puedes llamarme Dave el Loco. Perfecto. Por fin otro usuario que puedes... Blah, blah, blah. O por faena. Vale. Buscar por su taco. Muy bien. Viaje en el tiempo. Y esto será lo nuevo que incorporará. No sé. A partir de aquí sí que es todo lo... Ya es más nuevo. El viaje en el tiempo. Va. Digo, ajito. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Me salto un poquito el lore. A nadie le importa. Ahí. ¿Qué es esto? ¿Y esta metralleta? Me pregunto si las no tienen de funcionar. Mira, mira, mira qué guapo. Hostias. Vale. Pues necesito solas. Venga. Esta de momento se apaña sola. O le tengo que tirar... Vale. Un nutriente. De momento parece como que... ¿Eh? Bueno. Lo malgastado. Lo malgastado gente. Por todo lo alto. Pero bueno. Uf. Necesito esto aquí. Este se me va a liar parda. Aquí abajo tampoco tengo nada. Y ahora le tengo que meter aquí la metralleta. ¿Le puedo meter metralleta a esto? Sí. Uh. Vale. 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 Necesito más soles. Vale. Vale. Están todos los lados. Aquí un poquito. Uy. Mira con el Puck. Voy a meterlo aquí. Cojo esto. Pupupu. Pupupu. ¿Lo he cumplido? Sí. Y una caja de chetos. A ver. El bote dice el logo de poderes en conserva. Para emergencias no utilizar. Sí. El sello de calidad está roto. ¿Vale? Pues sí. Parece como un cheto de nieve, electricidad y algo. Imagino que nos los picará aquí. ¿Oyeron eso? Somos ricos. Tenemos potenciadores gratuitos. Pues sí. Sobrevive utilizando potenciadores. Vale. Pues simplemente tendremos que chetar. ¿A peña? Sí. Vale. Pues aquí van a hacer pum pum. Así que no me preocupa. No tengo soles. Por lo que estoy viendo. Así que bien. Los únicos soles que hay son los que podemos coger. Si le meto aquí. Vale. Mieve. Pero no sé. ¿Para qué sirven? Soy eléctrico ahora. Te juro que no sé para qué sirve esto. ¿Eh? Vale. Se la come aquí. Se me lía. Relentizo. Cheto. Ah, no, no puedo chetar. Vale. Cheto aquí arriba. Electricidad. El nuez. No puedo. Cheto. 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 Bueno, infinitos y infinitos tampoco te creas tú, ¿eh? Porque esto no me está haciendo nada. Ah, coño. Vale. ¿Tengo potenciadores? No. Vale. Esa más rara. Si le meto. Ah, bueno. Ya no hace falta. Vale. Y un mapa. ¿Qué me da esto? No sé cómo estará el volumen, porque lo estoy grabando desde la tablet. Tiene su premio. Mapa en el espacio. Temporalidad. Un pergamino de tierras antiguas con implicaciones cósmicas. Objetivo es sobrevivir, ¿vale? Y pum, 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 pum. Vale. Me imagino que ya habíamos acabado el tutorial. Sí. Mmm. Vale. Pues pronto Dave el Bobo, pronto, bla, bla, bla. Esa es la tercera misión. Y esto es todo a saco de Egipto. Un montón de niveles de Egipto. Siguiente. Pero habrá más niveles. A ver, sí. Males de piratas. Oeste. Cuevas congeladas. Ciudad perdida. Futuro lejano. Edad oscura. Vuelta a casete de neón. Pantana del Jurásico. Uh, qué guay. Playa de la Gran Ola. Tiempos modernos. Dificultad absoluta. Y luego la grita temporal, que es como si hasta aquí. Hasta aquí llega, ¿sabes? Pues está bastante guay a nivel de los niveles. Así que nada, gente. Lo voy a dejar por aquí. Recordad suscribiros, dejar un like, comentar, compartir y activar la campanita para que siga teniendo contenido variado. Y voy a jugar un poquito fuera de directo para avanzar un poquito esto. Vale. Y ya otro día vuelvo a traer Plantas contra Zombies 2. Sí, nada. Nos vemos. Chao. Chao.